Piling, Camila me acaba de mandar un video donde la humillan a ella y a su hermana ¿Humillaron a quién? Enséñame ese video psicópata ahora mismo Camila, Camila, estábamos jugando Free Fire y tres tóxicos nos estaban humillando ¿Cómo? ¿Qué clase de monte? Esto no lo voy a permitir, voy a llamar a Tilín para poner a esos cuatro tóxicos en su lugar Oh, pero fueron cuatro tóxicos, humillando a Camila y a su hermana Métan debajo de la cama, que voy por ustedes ¡Ay, Dios mío! Bueno gente, vamos a humillar a estos cuatro tóxicos para demostrarles quién manda Y bueno, aquí como pueden ver, ya andamos los tres dispuestos a humillar a estos cuatro tóxicos Para ver si ahora sí se creen los, uy, los muy machitos, los tan pros, vamos a ver Bueno, aquí nos encontramos con mi obviamente novio Tilín, aquí está Oye, pensé que dejen comprar el arma antes de olvidarme, ¿qué compro? Ay, no sé, a ver, vamos con unas pepetinas, espérenme Nooo, bueno, ya que vamos Vamos a hacer esto, uy, yo tampoco compro Bueno, estamos con Tilín, yo obviamente con mis manitas, aquí también la pongo Uy, ahorita Uy, ya hay un mano, pero si no muere, no, qué tramposo Vamos, Tilín, tú muérono Asesinato doble Bueno Camila, nos sacan la primera No vale Esta ronda no vale, no, 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 esta no está bien Primera sangre No vale Ok, acabé de arribar a uno Muy bien, muy bien, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, mira, acaso hay uno, acaso hay uno Toma, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? A ver, haz tus emotes, haz tus emotes Ay, ¿y este qué? Ok, ¿tú también quieres? ¿Tú también quieres? Pues es un insano Cuidado, cuidado, Camila, que queroso Asesinato doble Vamos, me lo llevé para tu casa Ay, quisiste emote a mi hermano, ¿verdad? Ya está, pues que así es el emote No, 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 no Habilidad en enfriamiento Primera sangre Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Tranquita, tranquila, tranquila Camila Tranquila, tranquila Camila No, me mató a ese manco Bueno, no me esperaba menos de estos tóxicos, la verdad Si juegan tan mal, pues obviamente deberían hacer mucha traga Pero esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así Ya van a ver, van a ver que nosotros le vamos a ganar Porque aquí vamos a poder respetar estos tóxicos Tranquila, tranquila, que lo vamos a poner dos armas de PvP Tranquila, no Aquí hay recursos Tranquila, tranquila, précise ное ¡Vamos, Tilly! ¡Mátalos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Falta uno por aquí! ¡Falta uno por aquí! ¡Vamos! ¡Eso les pasa por ratas! ¿Todos querían matar a un tibieron? ¿Tres nada más? ¡Son mi hermanita! ¡Dios mío! ¡Estos tóxicos no aprenden! ¡No aprenden! ¡Métanse abajo de la cama que a ti van en un modo diablo! Pero obviamente ahorita vamos a hacer que estos salgan muy humillados. Simplemente no sé. Seamos humildes y les dejamos 7 a 3, muchachos. ¿Qué les parece? Escríbanme en los comentarios cuántas rondas quieren que les dejemos. Porque yo pienso en dejarles un 7 a 3, la verdad. Porque... No, no, no. A unos tóxicos como ellos se les humilla. ¡Vamos! 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 ¡Es el primero! ¡Ustedes son unos mangos! ¡Lo mandé a cometer ella! ¡Vamos! 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 ¡Nos estamos dejando ganar! ¡Nada más es eso! ¡Nada más! ¡Camila! ¡Mejor vamos a llegar a darle la cara porque son unos mangos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Y bien! ¡Aqumail me! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡No! 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 ¡Porasy! ¡No! Primera sangre Asesinato doble Muy bien eso Para que aprendan a respetar Ahora quien hace mote Nosotros hacemos mote Nosotros hacemos mote Vamos vamos No 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 Si Lini y yo estamos en Instagram No solamente también mi manita está apoyando Estamos muy Sanos amigas Estamos muy sanos Primera sangre Yo confío Yo confío Ay no Uf no Estos activaron algo chicos No puede ser No loco Voy a solucionar No 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 Ya me hicieron enojar Estos tres Están como jugando muy rata Disparándome Van a ver Van a ver Van a ver Que esto todavía No ha terminado Vámonos Ok vamos Vamos a darle Vamos a darle Uy Hay enemigos Que hacen disparantes Desde lejos Una rata Una rata Con una rata No No se bajaron a Camila Solamente quedo yo solo Primera sangre No está saliendo como lo estamos esperando Estás bajando Uy Ay Asesinato doble No me cayeron todos locos Me dieron 5 a 3 Mira Ahí está, yo de acá Me trabo Ya derrubé o no, ya derrubé o no, muy bien Asesinato doble Vamos Diablo, Camila, tú salgas de modo diablo Por lo menos déjame uno que tú te lo mataste a todo Así es como se exterminan los cuatro tóxicos Así es como se exterminan los cuatro tóxicos Habilidad en enfriamiento Primera sangre Y matarlo Opa En el último se la mató Vamos 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 A empatar también Llega cinco al cinco ¡Hala! ¡Hala! Ellos no pueden contra nosotros Esto está siendo muy complicado para ellos Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Primera sangre Asesinato doble Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Está allí va, está allí va campeando ese manco Asesinato triple Vamos, lo tenemos que ir a cinco Vámonos Vámonos Uy, me está dando corazón a ella Es mi duitito, es mi duitito bien prola Habilidad en enfriamiento 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 ¡Esto! ¡Balvaro Jilin! ¿Tienes que te enseñó algo así? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Primera Sangre ¡Gol! ¡Gol! ¡Habilidad en enfriamiento! Asesinato doble Asesinato triple Asesinato triple Es el que falta, es el que falta Vamos, le ganamos a ese mango Dimo la vellica Ey, Dios mío Se emotiza, se emotiza mucho Para que aprendan a respetar A ver, ¿dónde están sus disques? Ese emotes par de tóxicos Camila, misión cumplida Le ganamos a los 4 tóxicos Pero miren, miren que jugué A un iPhone grandísimo Que los dos casi no me llegaban en la pared Mi gente Lo mandaban a comer tío y esos 4 tóxicos 10.000 likes en este video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!